Piquete, 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 besotes para todos ahí caberos. Ay señores, qué pena tengo yo todavía, qué pena, qué vergüenza, se me cayó la cara. Ay, ayúdenme con esto, les voy a confesar una cosita. Es que ayer me sentí, qué pena, qué pena. Mira, te explico todo. Hay un perfil de Instagram que se llama cabronazi, de sátira, de humor, suben contenido de la gente, ah, que sé, a veces cuándo. Pero espérate un momento, un perfil que tiene 11 millones, más de 11 millones de seguidores de la población de Cuba y de repente me encuentro en este perfil una publicación de una cubana. Ellos subieron una publicación de una cubana y me encuentro que la publicación tiene un millón y medio de vistas, casi 2.000 comentarios. Y yo cuando miro el video, yo digo, coño, sí, ah, mira, mira lo que muestra esta cubana que provoca una revolución, una gritería, un escándalo. Y yo primero lo vi como normal y después me di cuenta que yo soy otro seboruco, tronco, cañuco. Miren la publicación de la muchacha para después decirte qué pasó. No sé si se acuerdan de mi primer video que fue sobre un cine de aquí de mi ciudad. Muchos no me creyeron, muchos decían que era un museo, otro que era mentira, otro que, no sé, cualquier cosa que se les ocurría decir. Y a raíz de eso voy a hacer un video sin edición, sin nada. Así que, a los que no me creyeron, aquí tienen. Y que, por cierto, es lo que están viendo. Encima hay un modelo. No sé si acuerdan de mi ciudad. No sé si acuerdan de mi ciudad. No sé si acuerdan de mi ciudad. con las flechas en que se van a proyectar y el horario esa película en el horario que estén en esa sala no es que vayas a escoger la que esté en la carterera la que tú quieras ver no es la que está en ese día y la sala dice que es 3D pero en realidad no se puede estar ni una película antes de de hecho ni hay casa que eso fue lo que no expliqué en el otro video lo primero un cine tú dices oye yo he visto cines en Noruega en Trinidad cines preciosos naves espaciales pero bueno como uno creció mirando esos cines de toda la vida tú dices bueno mira un cine en Cuba y cuando empiezo a leer los comentarios de toda la gente porque imagínate tú este video estuvo expuesto a 11 millones de seguidores en toda Latinoamérica y España y cuando yo miro a todo el mundo saltando diciendo pero eso es un cine en Cuba pero eso que cosa es eso parece una lavadora rusa ay Dios mío pero mira eso y yo criticando los cines de mi pueblo y cuando miro uno en Colombia y cuando miro otro en Panamá y cuando miro otro en Costa Rica y cuando miro gente en España y digo señores verdad que nosotros vivimos 400 mil años pero pegado en el fondillo de la aladilla que está en los huevos de un perro sarnoso allá atrás vivimos nosotros porque yo sí el adoctrinamiento me hacía ver eso como bueno el tiquecito que tú pagas con dos pesos el tiquecito impercudío que te dan y tú te sientes en la sillita impercudía media rota y no funciona el aire acondicionado y después tú dices ¿verdad que mira yo que llevo 5 años en Noruega yo sigo en la Ubuja señores es una cosa desastrosa y cuando yo miro un montón de países de Latinoamérica que esta gente siempre dice en Latinoamérica que se pasa y veo a los jóvenes ahí diciendo de todo ay Dios mío mira eso y después defienden el socialismo oye verdad que el comunismo es una mierda oye y dice otro oye y pensar que Cuba en el año 59 tenía más cines que Estados Unidos que Europa tenía cines en 3D increíble y hay un comentario que me impactó brutalmente que es parece que es una muchacha que dice no 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 la realidad yo estuve en Cuba visité Cuba y la realidad es mil veces peor es verdad que las playas son lindas pero ahí es donde yo vi a la gente más triste que he visto en mi vida lo más y es verdad señores después que tú sales después que tú sales la familia cubana ve un Yuma se pone la careta de la prostitución la necesidad imagínate tú pobrecito my friend my friend my friend hola tengo mira puló bien che puló bien che no gringo no gringo que quiere langosta calamares hierbitas dime lo que tú quieres aquí todos somos amigos hacemos una cardosa el 26 de julio fidel 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 yankee go home y después que Yuma le deja sus tres cañas que vira la espalda ese cubano se quita la careta y vuelve la cara esa de la resignación de que le voy a dar de jamas a mi chama hoy que puedo resolver con estos tres fulas a como está el tubito de picadillo y cuando tú miras esa realidad detrás del supuesto pueblo alegre contento hay una tristeza y aquí se ve señores que repito uno ve estas cosas como normales yo vi este cine el cine el cine donde yo iba ahí en el Acapulco el cine donde tú tú ibas al cine continental en San Miguel del Padrón y de repente tú te das cuenta que no 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 esto no es un cine esto es una cochiquera que ya nosotros lo tenemos normalizado como tenemos normalizado meternos en una guagua llena de pesteagrajo pesteafondillo mosquitos carteristas asesinos tiradores oye en una guagua esa tú entras embarazada y te sacan hasta el bebé así que imagínate tú y nosotros hemos normalizado eso el churre las colas las calles llenas de basura los mosquitos vivir con los basureros en la esquina el maltrato los malos servicios por ejemplo lo más normal del mundo tú entrar a un baño en Cuba y primero que la taza tenga 800 toneladas de heces fecales pero heces fecales de hace 7 años hasta la más reciente que tú ves que es en una talla de fosilizado la primera capa así ya aprieta ya dura y de momento se va poniendo más fresquita más fresquita y arriba está todavía olorosa con 3 moscas flotando sobre eso y eso es normal la gente lo ve normal y tú dices oye espérate déjame descargar esto ¿descargar qué? si no hay agua no funciona la taza está rota abres el tanque para ver la parte del agua y te encuentras viviendo ahí a dos ratones tres cucarachas y un mosquito tocando guitarra diciendo guantanamera guajira guantanamera y dices coño espérate un momento déjame lavarme la cara y las manos para quitarme esta onda arriba y cuando abres ahí yo cri cri perras de la araña con otra araña ahí de vacaciones desde el año 2004 y tú dices ¿y esto qué cosa es? te miras al espejo y el espejo no cuidado que si dices Candyman tres veces sale el fifo pelado al carbo y te ahorca con la barba y de repente tú te quedas así y dices y este baño esta pudrición esta puerca estas guasasas posadas en mi cuerpo y en mi alma esto es normal y el papel sanitario papel cua papel qué toballita de no sé qué más para tú secarte no, nada de eso existe y yo te lo juro que reflexionaba sobre esto porque nos hemos acostumbrado a normalizar en Cuba un estilo de vida tan deplorable que no es vida oye que tú te pones a ver y la única diferencia entre Cuba, Haití y África son los cuadros esos cheos de Fidel y el che que ponen en las paredes todo descarchada toda despintada así ya esa es la única diferencia pero repito esta publicación de esta muchacha en este perfil que además me alegra que la verdad de Cuba ya no solo es el Parlamento Europeo en el Vaticano el Papa tirando puyas ya no solo es Estados Unidos no en la opinión pública latinoamericana española la gente está viendo el desastre que es Cuba pero por un lado me da pena hacer me da pena porque es mi tierra son mi gente y al final de la jornada eso no se queda ahí eso se queda en qué tipo de ser humano aguanta eso hacer qué tipo de ser humano puede vivir en esas condiciones tan paupérrimas y es duro me dio vergüenza te lo juro me dio vergüenza por un lado me reconforta que la gente esté viendo la verdad de lo que estamos pasando los cubanos pero por otro coño ser de los cubanos hay que tener el corazón feo feo prieto oscuro para tú tener a tu pueblo así y seguir aferrado al poder con tus mercedes y tu gozadera de verdad que no no es fácil y gané te hice que los pueblos de Latinoamérica bajo el yugo del imperio qué clase carevates son esta gente de verdad que te tienen te tienen el cocodio cocomido de verdad tú sabes dime ahí en los comentarios cómo está el cine de tu comunidad de tu barrio de tu municipio cómo está la jugada dime cómo están los baños cómo tú ves la cosa es verdad o es mentira estoy yo equivocado los que salieron qué les pasó cuando vieron un cine de verdad cómo era un cine y entrar al baño y el jabón de ese líquido y meter las manos en una talla que echa aire caliente para que te seque las manos y el agua siete chorros de siete colores dime qué ola cuéntame tus experiencias pero de verdad que me dio pena esto y quería compartirlo con ustedes te mando un besote y hasta el próximo video ¡Gracias!